C.I.G.C. Centro, noventa y seis punto tres. Póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 cuatro. Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo. De esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. Porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Güell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica, es el gremio que cultiva su ética profesional. Así es, amigos, hoy es Día Martes, martes de cada semana. La Unión Médica se hace presente con su programa oficial, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica, aquí dentro del programa de cultura ciudadana Horizontes. Martes de cada semana, ya lo saben, de 7 y 20 a 8 y 20, a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, como siempre le recordamos que usted puede seguirnos escuchando a través de la red social de Facebook. Solamente ingresen a facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da click a la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos pueda escuchar de inmediato, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil y así de rápido. Como promotores de la cultura ciudadana nos encanta, promovemos, le agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Así es que una vez más, si usted no lo tiene, agréguelo en este momento, si usted es oyente nuevo o si no había tenido oportunidad de agregarnos a sus contactos, agréguenos a sus contactos, WhatsApp programa Horizontes. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Voy a repetirlo, WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Ese es nuestro número. Para que usted haga sus reportes de sintonía, haga sus consultas, comentarios, sus apreciaciones, las recibimos por medio entonces del WhatsApp nuestro, 83414142. Hoy la Unión Médica Nacional, dentro del programa La Voz Médica, nos hace el favor de enviarnos al máster Diego Arturo Pacheco Solano. Él es abogado del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional y nos trae un tema muy interesante para toda la gran cantidad de afiliados que tiene la Unión Médica, cómo es el tiempo extraordinario del profesional en medicina en la caja del Seguro Social, cómo se paga, cómo se cancela, cuándo se puede hacer ese tiempo extraordinario, con quién se coordina adecuadamente, cuánto es el máximo de horas extras que puede hacer un profesional en medicina. Bien, para hablar sobre ese tema, vamos a darle la bienvenida al máster Diego Arturo Pacheco Solano, que pertenece, repito, al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Bienvenido, licenciado Diego Arturo Pacheco Solano, gracias por estar con nosotros hoy aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días, muchas gracias, don Edgar, y buenos días a todos los oyentes del programa Horizontes, que son sintonizados, el día de hoy, nuevamente me complace estar en este espacio para hablarles sobre un tema, como ya lo dijo, ¿verdad?, de suma importancia para los médicos y demás profesionales del sector de salud que laboran en la caja del Seguro Social. A pesar de que el tema está enfocado en el profesional en medicina, también podría ser de interés para lo que son los microbiólogos, odontólogos y psicólogos. Importantísimo eso, sí. Además, yo siempre digo una cosa, dentro del concepto de cultura ciudadana, qué importante es aprender uno de diferentes aspectos de la vida moderna. En cualquier momento se puede hablar o se puede opinar con mayores fundamentos. Licenciado, hablemos de este tiempo extraordinario del profesional en medicina, en la caja del Seguro Social, cómo se coordina, cuándo se puede hacer, cuánto es el máximo de horas que puede un profesional en medicina llevar a cabo durante el mes. Obviamente no van a hacer este tiempo extra de manera permanente, cómo se les viene a pagar, cuáles son los periodos de descanso que debe someterse esta persona en una profesión tan, 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 tan dura, tan esforzada como es la medicina. Le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Por supuesto, don Edgar, todos sus detalles los vamos a ver más adelantito. Antes de iniciar, sería prudente hacer una distensión entre jornada ordinaria y jornada extraordinaria. Según nuestro Código de Trabajo, existen estas dos modalidades. Cabe mencionar que el Código de Trabajo es el cuerpo normativo de mayor jerarquía que regula las detraciones laborales en nuestro país, por supuesto desde un punto de vista general, siendo que hay otras normas que son especiales. Ahora bien, este cuerpo de normas señala que la jornada ordinaria es aquella que no podrá ser superior a ocho horas en el día y seis horas en la noche, ni superar tampoco las cuarenta y ocho horas semanales. Esto lo podemos encontrar en el título tercero, capítulo segundo del Código. Asimismo, existe una jornada mixta, la cual no puede superar las siete horas al día. Para efectos aclaratorios, y comprender mayormente cómo se dividen las jornadas, es decir, cuál es la jornada diurna o cuál es la jornada nocturna, el mismo Código señala que la labor diurna es aquella labor realizada en una franja horaria que inicia de las cinco horas hasta las 19 horas, y se considera nocturna desde las 19 horas hasta las cinco horas. Y la mixta es cuando una jornada aborda fracciones de la jornada diurna y nocturna de manera continua. También cabe anotar que si solamente en la mixta, con solamente que tenga tres horas punto cinco de jornada nocturna, ya se considerará nocturna, es decir, no es que se va a considerar mixta porque la mitad se encuentra en jornada nocturna y jornada diurna. Entonces, para los efectos, ¿verdad?, lo que sería el pago es distinto. También es importante aclarar que los tiempos referidos obedecen al tiempo efectivo. ¿Pero qué es tiempo efectivo, don Edgar? Bueno, es aquel donde el trabajador permanezca bajo las órdenes del patrono, o bien no pueda salir del lugar de trabajo durante el descanso o su tiempo de alimentación. Sí, continúe, licenciado, lo estamos escuchando. Gracias. Ahora bien, ya que comentamos los tipos de jornada ordinaria, que contempla nuestra legislación laboral, le corresponde al turno a la jornada extraordinaria. Bueno, eso es muy sencillo de reconocer. Y es aquella donde se labore fuera de los límites establecidos ya vistos de la jornada ordinaria. Es decir, cuando se labore mayor tiempo a seis, siete u ocho horas en el día, según sea el caso, su pago, ¿verdad?, será de un 50% más de los salarios mínimos o establecidos. Lo que comúnmente se llama a tiempo y medio, o bien sería el 100% de los salarios mínimos establecidos cuando se labore un día de descanso o un feriado. Hubo un asueto también. En nuestro código de trabajo, en el artículo 148, señala cuáles son los feriados de pago doble. Muchas veces es una pregunta muy recurrente, ¿verdad?, entre lo que serían los afiliados. Entonces, son los días señalados en el código. Ya son primero de enero, once de abril, jueves y viernes santo, primero de mayo, 25 de julio, 15 de agosto. Tenemos también el 15 de septiembre y 25 de diciembre. Los demás feriados que conocemos, ¿verdad?, y que no comenté, son feriados, pero no es pago doble obligatorio. Como característica, ¿verdad?, del tiempo extraordinario, es que al día no se podrá superar las doce horas diarias sumado a la ordinaria. Es decir, en un ejemplo, podemos hacer el ejercicio. Si es una jornada diurna, tenemos que son ocho horas, que es lo ordinario, ¿verdad? La mayoría de las jornadas en nuestro país de ocho horas. Entonces, las ocho horas más cuatro horas, ya correspondería el límite por parte de una persona en trabajar lo que sería un tiempo extraordinario. También el Código de Trabajo establece ciertas excepciones. Es decir, se puede superar estas doce horas diarias, salvo que esté en presencia de un siniestro, ¿verdad?, un riesgo inminente donde peligren las personas, o bien donde peligre lo que serían cosechas. Esto para los trabajadores que son del sector agropecuario, por ejemplo. Es muy importante acotar que no se considerará tiempo extraordinario aquel donde el trabajador deba enmendar los errores imputables a él cometidos durante la jornada ordinaria. Es decir, para arreglar errores, ¿verdad?, que ha cometido el trabajador, el patrón no está obligado a pagarle tiempo extraordinario si cuando se está subsanando la labor se pasa del límite ordinario, es decir, de las ocho horas, en el ejemplo que sea una jornada diurna. Ya que abordamos a nivel general lo que son las jornadas según Código de Trabajo, ¿verdad?, es necesario mencionar cuál es el tratamiento que da la Caja Costa Rica de Seguridad Social, pero a un nivel general. Es decir, para todos los trabajadores de la Caja. Para tal efecto, nos podemos remitir al artículo 18 de la normativa de relaciones laborales y observamos que la jornada diurna, en este caso, equivale a las 44 horas semanales. Ya habíamos visto que la jornada diurna en el Código de Trabajo es de 48 horas semanales. Hay cuatro horas de diferencia. La jornada mixta en la Caja sería de 38 horas semanales y la nocturna de 32 horas semanales. Entonces, mucha gente o los oyentes se podrían preguntar si es que en la Caja trabajan menos. No es así. Eso no quiere decir que los funcionarios de la institución trabajan menos horas, ya que en la práctica se elaboran las mismas ocho horas o inclusive hasta más, pero la diferencia se paga con tiempo de recarga. Bueno, esto ha sido una solución para que la institución pueda brindar una cobertura a los centros que están abiertos las 24 horas del día. Esto sería, digamos, lo que serían comúnmente, digamos, las clínicas, las áreas de salud, los hospitales, que son los que mantienen un tipo de jornada continua 24 horas, 365 días al año. Ahora bien, eso sería a nivel general por parte del tratamiento que da la institución. Como definición, ¿verdad? La institución dice que el trabajo extraordinario es aquel que se ejecute fuera de los límites máximos señalados como jornada ordinaria y deberá remunerarse con el 50% más del salario ordinario o bien a tiempo y medio, que para efectos comparativos con el Código de Trabajo sigue siendo el mismo. Además, se hace hincapié que las horas laboradas en un día libre, que el día libre corresponde al sexto día que dice el Código de Trabajo, ya sea o un feriado o un asueto, el pago sería el doble de salario. Es prácticamente los mismos efectos que da el Código de Trabajo a nivel general. Características, el tiempo extraordinario. Esto sería desde el ámbito de la función pública. Don Edgar, para que también los varios escuchas tengan la noción por qué. Y es muy diferente el tratamiento que tiene el tiempo extraordinario desde el sector público con respecto al sector privado. Bueno, realmente en la función pública, el tiempo extraordinario debe estar previamente autorizado por la jefatura. Es decir, la jefatura es el responsable de la tramitación y control del mismo. Esto por cuanto el tiempo extraordinario sale de una partida presupuestaria especial. Es decir, estamos hablando de lo que son fondos públicos. Bueno, esta responsabilidad de la tramitación y control, esto sería por parte de la jefatura, debe ser de sumo cuidado, de no ser así el funcionario podría haberse expuesto en responsabilidades disciplinarias y patrimoniales. No es el hecho de que, también al ser autorizado, no es el hecho de que un funcionario, después, ejemplo, después de las cuatro de la tarde, él decide quedarse, ¿verdad?, a hacer tiempo extraordinario. Por supuesto que no, él debe estar formalmente inscrito en un rol de tiempo extraordinario. Más adelante les voy a exponer cuál es el procedimiento para la elaboración de ese rol, pero no es que él, por mera voluntad, decida quedarse y luego pasar horas extra, por decirlo así. Siendo que, además, el reglamento interior de trabajo indica que para, y esto va para todos los funcionarios de la institución, indica que una vez que finalice la jornada ordinaria, el trabajador no tiene por qué estar en el centro de trabajo, salvo que tenga una autorización expresa o táctica del patrón. Bueno, otra característica importante es que el tiempo extraordinario debe ser demunerado estrictamente en dinero. Es decir, es prohibido, a cambio de laborar de manera extraordinaria, es prohibido el salario en especie, por decirlo así, o bien un tiempo de compensación o otorgarnos vacaciones. Eso está absolutamente prohibido, es únicamente en dinero. Ya lo comenté, ¿verdad?, pero quiero ser enfático en lo que sería que nace conforme a la partida presupuestaria. Como un ejemplo análogo, podría citar el tema de las licitaciones. Es absolutamente prohibido publicar una licitación sin contar con una partida presupuestaria para tal efecto. Es el mismo caso que debe tener la jefatura y la dirección médica al momento de ofrecer tiempo extraordinario. Y recordemos que lo que brinda la institución es una prestación de servicio público, de salud. Entonces, por lo tanto, también le compete, ¿verdad?, de que sea un servicio eficiente, como lo ha sido ordenado por la Sala Constitucional, ¿verdad?, sobre la eficiencia de los servicios públicos. Otro punto interesante es su carácter excepcional. Es decir, el tiempo extraordinario no llegó, ¿verdad?, para que sea realizado de manera recurrente. La norma y demás principios y doctrinas señalan que este tiempo debe ser excepcional, ¿esto qué quiere decir? Bueno, la excepcionalidad en el tiempo extraordinario, ¿verdad?, obedece a que el funcionario, por supuesto, tiene derecho a realizarlo, pero que no se vuelva recurrente. Esto con la finalidad de no modificar de manera perenne lo que sería su jornada ordinaria, es decir, su contrato de trabajo. Porque muchas veces, no estoy hablando solamente para el caso de la institución, sino a nivel de la función pública, se pretende que el funcionario venga a cubrir una necesidad institucional en la cual él no tiene que por qué hacerse responsable de una necesidad institucional, sino es realmente la administración quien debe velar por que se cubra el servicio, por ejemplo, en este caso de la caja sería la prestación de salud, y que se cubra de manera eficiente. Otro punto interesante es que es voluntario, es decir, no se puede obligar al funcionario a realizar tiempo extraordinario, salvo en el caso que había comentado al inicio, cuando exista un peligro inminente, que esté en peligro también la integridad de las personas, o para otros sectores, una cosecha, por ejemplo. También es creado para la atención de emergencias, adelanto de listas de esperas, es decir, su finalidad y su motivación para otorgar tiempo extraordinario debe ser previamente de carácter de interés institucional. Y otra característica, y probablemente los médicos que estén escuchando vayan a hacer las consultas, es que debe ser repartido bajo el elemento de la equidad, no confundir con la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, para que se pueda realizar tiempo extraordinario, necesitamos, como yo lo indiqué, una partida presupuestaria. La necesidad institucional ya existe. Esto es para poder brindar una cobertura de 24 horas. Debe existir un rol, en el cual ese rol deben estar inscritos todos los médicos que quieran participar o que quieran realizar tiempo extraordinario, pero muchas veces hacen las consultas de que las guardias deben ser repartidas de manera igualitaria. Ejemplo, el mes tiene 30 días, entonces son 30 guardias disponibles, una por cada día. Y si son, ejemplo, tres médicos especialistas, muchas veces dicen que deben ser 10, 10 y 10. Pero realmente lo que hay que verificar es lo que es el tema de la antigüedad, porque la antigüedad va de la mano con la equidad. Es decir, el profesional, que es más antiguo, tiene derecho a un mayor número de tiempo extraordinario. Más adelante les voy a detallar cuál es el procedimiento para asignarles. Es importante aclarar que la institución tiene una normativa especial que trata de varios asuntos laborales para los profesionales en las ciencias médicas, en el sector de salud. El que había comentado anteriormente es a nivel general. Esta norma que voy a mencionar únicamente es para el sector de salud. Tiene un nombre muy largo. Su nombre completo es Normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales entre la Caja de Ostrado y Ciencia de Seguro Social y profesionales en medicina, microbiología, farmacia, odontología, psicología y otros. Por ese motivo fue, don Ángel, que al inicio del programa le comenté que podría ser de interés también para otros profesionales. Correcto. Hay otros profesionales en ciencias médicas que también califican. ¿Qué le parece, licenciado? Ya que lo interrumpí, aprovechamos para ir a una pausa y venimos aquí, he estado recibiendo, la gente está escuchando con mucha atención. Hay, por ejemplo, ya usted respondió una de las consultas que se repetía. ¿Quiénes van primero a la hora de repartir las horas extras? Los interinos también pueden hacer horas extras. Preguntan con cuánto tiempo de anticipación se avisa para que el médico pueda también agendar si tiene consultas en su consultorio o cualquier otra actividad personal. ¿Puede un médico que ha sido citado a horas extras trasladarle esas horas extras o vendérselas, como se dice popularmente, a otro colega? Son varias las preguntas que han venido ingresando, pero estas las vamos a escuchar las respuestas conforme avance la segunda parte de hoy acá en La Voz Médica con el máster Diego Arturo Pacheco Solano que pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Agradecerle a todos los centros médicos que vienen haciendo el reporte. Ya vamos ahí con algunos saludos que vamos a escoger ahí al azar y retornamos en breve. Vamos a la cabina central. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, Unión Médica, Unión Médica Nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Entre los muchos dichos populares que escuché en mi infancia está el de beber corcor, que era una indicación para beber de un tirón algo que puede hacer un deportista con mucha sed, pero que se usaba especialmente cuando lo que había que ingerir era de sabor desagradable. Así que había que beber usando el estilo corcor, en especial los medicamentos, y ni se diga si eran caseros. Pues bien, percibo que en nuestra idiosincrasia vivimos buscando que arreglos, ajustes legales, aplicación de normas y leyes, sea siempre a traguitos. Y ni se diga cuando se trata de desarrollar proyectos de infraestructura importantes, para los cuales parece que utilizamos pajilla y de feria delgada. Si me explico, el país requiere desde hace años que todos nos comprometamos con aquellos cambios que son urgentes, ya sea en comunicación y tecnología, como es el caso de la red 5G, en mejora de puertos y aeropuertos, que son nuestra vía para intercambio comercial con el mundo. Que dejemos los traguitos, especialmente en aquellos cambios que equilibren responsabilidades, aportes y recompensas, tanto del sector privado como del público. Las leyes y estrategias para por fin volvernos un Estado que brinde seguridad a todos los que se ubiquen en ella, nacionales y extranjeros. Entonces, creo que urge volver a la sabiduría popular y aceptar con actitud de adultos responsables que basta ya de procrastinar al otico, basta de patear la bola para adelante. Hay que buscar el vaso de la convicción ante la cruda realidad y de una vez por todas tomarnos estos remedios cor-cor. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mantagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. Porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en Emergencias Médicas. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es la Unión Nacional. Así es, estamos en La Voz Médica. El sindicato de la Unión Médica Nacional presenta La Voz Médica los días martes de cada semana. De siete y veinte a ocho y veinte, siempre aquí en noventa y seis punto tres, Radio Centro para Todo Costa Rica, La Voz Médica. El programa oficial de La Unión Médica Nacional. Hoy le correspondió el turno al máster Diego Arturo Pacheco Solano. Él es abogado del Departamento Legal de La Unión Médica Nacional. Y nos está presentando el tema Tiempo Extraordinario del Profesional en Medicina en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a la segunda parte. Aquí tenemos algunas consultas y algunos saludos. Muy rápidamente con los saludos. El Hospital México está haciendo su reporte de sintonía, como siempre, de diferentes, seguramente, pisos o secciones. Tenemos cerca de aquí unos tres, cuatro, cinco saludos diferentes del Departamento del Hospital México. El Hospital Max Peralta, allá donde está la doctora Judith y nuestro buen amigo el doctor Blanco, hacen su reporte de sintonía en el Max Peralta, Hospital de Punta Arenas. Aquí estamos escuchándolos en sintonía, Hospital San Juan de Dios. Buenos días, los felicito por ese programa. La Voz Médica nos da mucha información a todos los médicos que no necesariamente manejamos los temas legales. Bueno, desde el Hospital San Juan de Dios, gracias por escucharnos. Hospital de Niños, aquí escuchando el programa La Voz Médica. Maternidad Caribe, también, reportan sintonía. Evay de San Juan de Dios de Desamparados, dice, estamos en sintonía. Ok. Evay de San Rafael de Alajuela, estamos en sintonía. Evay de Sabanilla de Montedioca, reportando sintonía. Evay de Puriscal, dice, hola amigos, estamos escuchando La Voz Médica. Está interesantísimo el tema de hoy. Por favor, acláreme ahora si podemos apelar cuándo y cómo se asignan las horas extras. Si siempre salen los mismos. ¿Por qué será? ¿Por argollas? Bueno, eso lo va a responder ahora el licenciado Diego Arturo Pacheco Solano, del Departamento Legal de la Unión Médica, a quien le cedemos la palabra para que continúe con la exposición. Adelante, licenciado. Gracias, don Ed. Bueno, antes de irnos a la pausa, estaba comentando sobre el tiempo extraordinario a nivel de la normativa especial para el sector de las encias mágicas. Y aquí, bueno, encontramos que la jornada extraordinaria podrá exceder habitualmente el límite de cuatro horas diarias acumulándose en modalidades de guardia de disponibilidad o de permanencia para la atención de emergencias. Es aquí donde vemos que ya cambia un poquito con lo que habíamos visto con el Código de Trabajo, que habíamos analizado que el máximo o límite de cuatro horas es el máximo que se puede hacer de tiempo extraordinario al día. Aquí la norma lo que hace es que podrá exceder, permite, ¿verdad?, exceder ese límite a las cuatro horas, siempre y cuando sean de manera acumulada. Esto va a pie para que pueda atenderse inclusive guardias de 24 horas un sábado o un domingo. Podríamos analizar que es diferente a lo que es el Código de Trabajo, pero la naturaleza de lo que sería la atención de emergencias en un hospital, así lo amerita, ¿verdad?, es una necesidad institucional. Ahora bien, ¿qué son guardias de permanencia? Es aquella labor que realiza el profesional en ciencias mágicas fuera de su jornada ordinaria de trabajo y consiste en permanecer dentro de un centro asistencial para atender en las emergencias intra o extra hospitalarias que se presenten. Cabe de notar, ¿verdad?, que se debe garantizar las mismas condiciones que la jornada ordinaria, es decir, tiempo de alimentación, tiempo de descanso, básicamente no puede variar y tiene derecho a lo que serían estas garantías. Ahora bien, las guardias de disponibilidad, bueno, se entiende por disponibilidad médica aquella labor que realiza un médico general o un médico especialista fuera de su jornada ordinaria de trabajo y consiste en estar localizable fuera del centro y disponible para la atención oportuna de emergencias intra o extra hospitalarias que se presenten y por una remuneración especial. Entonces, don Edgar, vemos que existen dos modalidades. La modalidad que una vez que sale el médico, ¿verdad?, de su jornada ordinaria, él se mantiene en el centro de salud por las horas que termine esa guardia. Pueden haber de 12 o, como les repito, sábados y domingos o feriados, son de 24 horas. Y está la de disponibilidad que el médico, al finalizar su jornada ordinaria, él sale del centro y en dado caso que se presente una emergencia, él debe estar disponible para atender llamadas de un médico tratante o bien, si se presenta una emergencia de mayor complejidad, debe acudir al hospital de manera inmediata. Y tiene ciertas limitaciones que las vamos a analizar más adelante. Muy bien. También me gustaría comentar que el tema de las disponibilidades tienen, al ser un tema más complejo, tiene su propia reglamentación, que vamos a comentar únicamente por encimita, ¿verdad?, cuáles serían como sus características. Este, como yo le indiqué, puede ser presencial o puede ser vía telefónica, lo que corresponde a las disponibilidades. Debe pasar visitas sábados, domingos y feriados, ¿verdad?, como si él estuviera en una jornada ordinaria dentro del hospital o dentro de la clínica donde se esté dando la disponibilidad, él debe pasar visita. Este, son evaluados también por una unidad técnica. El médico debe indicar un teléfono móvil o un teléfono fijo donde deberá recibir las eventuales llamadas para ser localizado. El médico se debe mantener en un rango, en un radio de 15 kilómetros del centro de salud y tiene que llegar lo más pronto posible al llamado. Si este llamado, si entre la llamada y la llegada del médico se excede una hora, deberá presentar una justificación. Si no, de lo contrario, podría existir un eventual procedimiento, un tipo de responsabilidad disciplinaria. Y, por supuesto, en tiempo de disponibilidad, es como si se mantuviese en el trabajo. No puede consumir bebidas alcohólicas u otros. Ahora bien, el tema que están esperando, el procedimiento para asignarlas. Primeramente, la conformación de un rol, este debe ser hecho por la jefatura. Muchas veces es elaborado por un coordinador, pero para que sea... Disculpe que lo interrumpa. Hay una consulta casualmente con los roles, y entonces me gustaría leérsela porque... La podemos dar cuatro. Exactamente. Dice por acá. Tiene validez que la jefatura haga un rol de guardias y, aparte, un rol de sustitución. ¿Puede un médico solicitar no participar de este rol alterno? ¿Esto por cuanto tendría que estar pendiente de si debe hacer esa guardia del rol de sustitución? ¿La jefatura puede obligar a participar en ese rol alterno? Esa es la consulta. Bueno, habíamos analizado que el procedimiento... Dimos que el tiempo extraordinario, en cualquiera de sus dos modalidades, es estrictamente voluntario. Entonces, aquel funcionario que no quiera pertenecer a un rol, no lo pueden consignar en ese mismo. No lo pueden obligar. No lo pueden obligar, no te pueden anotar. Ahora bien, existe la... Y perdone que haga la consulta de una vez. Y el que exista la posibilidad de decir, no, mire, yo tengo otros compromisos, o por X o Y razón no quiero ser tomado en cuenta. Esa persona se expone a alguna sanción, o también la otra posibilidad, si en el futuro las circunstancias de ese profesional cambiaron, y puede decir, ahora sí, seis meses después o tres meses después, no sé, en cualquier momento puede decir, ahora sí, cuando gusten puedo ser tomado en cuenta. ¿Podría reintegrarse y ofrecerse también, o queda excluido de manera permanente? No, no, correcto. Este, por él, bajo una solicitud, por escrito, se la dirige a la jefatura, que él desea ser parte o ser tomado en cuenta en lo que sería el rol, y en cualquier momento podría también darse de baja. El reglamento indica que para darse de baja tiene que hacerlo con la antelación de un mes. Y la otra consulta decía que si podría existir un rol alterno, bueno, la normativa no lo contempla de esa manera, sin embargo, la jefatura puede ser prudente a tener a un listado de médicos, por ejemplo, que bajo una justificación, una persona no pueda asistir para tal día, cuando se presentó una enfermedad, por ejemplo, entonces debe tener a alguien como de respaldo de acá, pero digamos, eso... También debe ser voluntario en ese rol alterno. Correcto, ese ofrecimiento debe ser voluntario. Perfecto. Continúe, usted va a exponer varios casos, porque aquí tenemos algunas consultas, y probablemente como ya usted tiene tanta experiencia, el licenciado, son las mismas. Le decía yo que, por ejemplo, ¿quiénes van primero en la repartición? Ya usted lo dijo. ¿Los interinos también pueden hacer horas extras? Esa es la pregunta. ¿Con cuánto tiempo se avisa de las horas extras para no quedar mal, dicen? Ok, continúe. Ok, bueno, para evaluar esas consultas, ya habíamos analizado programas anteriores, que son los interinos y los funcionarios que tienen su plaza en propiedad, no puede haber distensión alguna, por ende, ellos tienen los mismos derechos de pertenecer a lo que sería el rol, y con cuánto tiempo de antelación, ¿verdad? Es que la jefatura le comunica a los funcionarios sobre qué días les correspondían el rol. Para eso es una labor compleja de todas las partes. La jefatura debe elaborar el rol antes de que inicie el mes, del cual va a ser el mes de cobertura. Para tales efectos, la jefatura debe conocer cuáles son los días de disponibilidad o de guardia de permanencia que los médicos desean realizar, porque para los efectos, los médicos deben ayudar, bueno, para el siguiente mes no puedo la fecha, determinada fecha, porque tengo una graduación, un evento, algo así. Entonces, conforme a toda esa retroalimentación, la jefatura es que deberá elaborar un rol, y debe ser publicado antes de que inicie el mes, y debe ser publicado en un lugar visible, en el servicio, para que todos tengan esa transparencia de ver los datos, y si en efecto la jefatura te colocó en un día que no puedes, se puede hablar el tema, para que se haga el cambio respectivo. Ahora bien... Hay una consulta aquí que va de la mano, y acaba de ingresar, nos dice una persona aquí que nos guardemos su nombre, dice una doctora, dice por acá, el médico puede cambiar, puede cambiar, vamos a ver, el día asignado de horas extras con otro colega, o en la práctica se dan muchas veces estos favores entre colegas, sin embargo, algunas jefaturas no les gusta, no entiendo por qué, e inclusive, hablamos de que le vendo el día mío, esto es una práctica que se da doctor, este licenciado, perdón, entre los médicos. Es decir, pusieron a Edgar Owe para el próximo viernes, y yo digo, no, el viernes yo no puedo, entonces, bueno, se lo voy a dar a Ricardo X, se lo voy a dar a él, se puede hacer el cambio entre ellos, y tiene que ser avalado por la jefatura, o si está dentro de la misma lista de las personas, no es necesario recurrir a esto. Sí, por supuesto, Edgar, hermano, si he escuchado lo que sería la práctica, de ejemplo, de que se presentó una eventualidad para un médico que tenía asignado determinado día, y bueno, él habla con un médico de confianza, pero que también pertenezca al rol, para que lo pueda cubrir, sin embargo, nunca he escuchado de que se venda el tiempo extraordinario, por decirlo así, ¿verdad? Eso, dentro de mis años, de estar viendo estos temas, y de dar asesorías al respecto, nunca he escuchado que se venda los días de guardia, y por supuesto, es importante, es importantísimo, más bien, que ese cambio, ¿verdad?, de médico, para determinada guardia, sea avalado por la jefatura, ¿eso por qué? porque la jefatura es la responsable del rol, porque, ¿qué pasa?, ejemplo, si entre un médico y otro médico, hacen un cambio entre ellos a lo interno, ejemplo, y existe una confusión, y los dos, ninguno de los dos llega a laborar, un día de guardia, entonces, el único responsable, es el médico, que estaba anotado desde un inicio, y como le repito, ¿verdad?, son responsabilidades disciplinarias, eventualmente, podrías encadenar, un tipo de responsabilidad, patrimonial, en vista de que la única persona responsable, que debe estar ahí, es el médico ya, consignado, el doctor Arce, nos dice que, podemos dar su nombre, dice, doctor Arce, pueden dar mi nombre, ¿cuánto tiempo hay para pagar las horas extras? Ok, bueno, para contestar al doctor Arce, en la institución, ya lo comentamos, existe dos tipos de normativas, una normativa general, y una normativa especial, la normativa general, señala que el tiempo extraordinario, deberá ser cancelado, en el plazo de 45 días, una vez que esté el cierre de planilla, pero, para lo que sería, para lo que sería la normativa especial, que es lo que concierne, al sector, de las ciencias médicas, una vez que se cierra la planilla, son 30 días posteriores, dentro de 30 días posteriores, que debe ser cancelado, ese tiempo extraordinario. Ok, perfecto, queda sumamente claro, gracias a los amigos, del hospital de San Carlos, que dicen que, dice, excelente, excelente la exposición, del abogado de la unión médica, varias de las consultas, que íbamos a pasarle, a ustedes por whatsapp, ya las ha respondido, los felicito, sigan adelante, y seguimos escuchando, desde San Carlos, a propósito, San Carlos está hermosísimo, pueden venir a darse una vuelta, dicen por acá, ok, vamos a ver licenciado, otra consulta que nos hacen aquí, ante emergencias como el COVID, se puede aumentar la cantidad de horas extras, y con cuánto tiempo, en una emergencia tan grave, como la que recientemente, vivió el país, con el COVID, sí, por supuesto, de hecho, bueno, con lo que sería, la, esta, esta pandemia, que, que hubo, o que todavía está, de hecho, ¿verdad?, en, en el año 2020, se hizo, ¿verdad?, uno como abogado de unión médica, vio el esfuerzo, que hizo las autoridades, en realizar, más partidas, estas autoridades, para autorizar, a más, eh, médicos, y no solamente médicos, sino personal en salud, para que pudiese atender, este, lo que sería, la, la pandemia, y así, contrarrestarla, entonces, sí, bajo un, bajo un, una emergencia nacional, es totalmente viable, aumentar los presupuestos, extraordinarios, y además, para el mayor, para, brindar una mayor cobertura, este, y es importante, don Edgar, porque sé que el tiempo apremia, pero es importante, eh, esta, sección que quiero exponer, que cuál es el impedimento, para realizar, cualquiera de las modalidades, de tiempo extraordinario, que me pareció, que alguien la, la pregunta, la consulta, bueno, es importante, que, no se puede anotar, el médico, en, en, en un rol, verdad, de, de guardias, o sea, disponibilidad, o de permanencia, cuando se encuentra, en periodo de vacaciones, cuando se encuentra, incapacitado, este, cuando, esté disfrutando, una licencia, o permiso, con goce, o sin goce, salarial, cuando, tiene permiso, de goce, salarial, puede haber una excepción, pero es cuando, los médicos, asisten, a eventos, declarados, de interés, institucional, eh, los jefes, de sección, de servicio, de clínica, podrán realizar, tiempo extraordinario, siempre que el director, del centro, así lo haya autorizado, y también, muy importante, que aquí también, voy a contestar, una de las preguntas, eh, ¿cuál es el tiempo máximo, que se puede elaborar? Bueno, hay directrices, de las instancias, superiores, de la institución, llámese Caja Costa Vicente, ¿verdad? En que no, que, más bien, que existe la prohibición, de no elaborar, más de 36 horas seguidas, eh, esto, ¿verdad? por supuesto, tiene toda, todo sentido, toda su lógica, realmente, por un asunto de salud ocupacional, seguramente, por supuesto, ¿verdad? Y tanto, para seguridad, de, de esa persona, que está tantas horas trabajando, y como para seguridad, de los pacientes, por supuesto. Claro, lo puede llevar a un agotamiento, definitivamente. Y, otro punto interesante es, si no laboro, tiempo ordinario, no puede elaborar, tiempo extraordinario, esto, por cuanto, no habría margen, para poder pagarle, a esa persona, o para poder calcularle, esa persona, en ese tiempo, extraordinario. Pareciera que usted, estaba viendo la pregunta, que me acaba de entrar aquí, dice, dice una persona, aquí curioso, dice una persona, los practicantes, de medicina, de medicina, que ya están avanzados, que los ve uno, en los hospitales, podrían hacer, horas extras, y ahí la respuesta, ya la dio, si no se les está remunerando, y no se les puede calcular, por lo tanto, no van a pagar horas extras, ¿correcto? Correcto, además que, no son, no, no son, formalmente, funcionarios, sino llegan como estudiantes, no tienen una relación laboral, sino sumeramente, una relación académica. Sí, son convenios, totalmente diferentes, una última pregunta, estamos aquí, a dos minutos, de terminar, la voz médica, hoy, hemos estado, con un programa, muy interesante, con el máster, Diego Arturo Pacheco Solano, del departamento legal, de la unión médica nacional, y ya les voy a dar, el número de la unión médica, que siempre me lo solicitan, por acá, ya se los voy a dar, pero antes, quiero ir con una pregunta, dice, ¿puede un médico, apelar, la asignación, de horas extras? No sé si será, no me explicaron aquí, si será, porque lo pusieron muchas veces, o si, más bien, porque no ha sido tomado en cuenta, pero se puede apelar, la asignación. Formalmente, digamos, no existe como, un remedio procesal, para poder, por decirlo así, como impugnar, el rol, pero si se pueden hacer, las observaciones, siempre y cuando, esté contrario, a la normativa, que hemos visto, verdad, sobre todo, y más que todo, siempre recae en lo que es, en la prioridad, que se le dan, a algunos médicos, por ejemplo, que tal vez, no ostenten, la antigüedad de vida, para poder estar, en una situación, de ventaja, verdad, que muchas veces dicen, es que, no voy a hacer entre semana, tiempo extraordinario, pero si el fin de semana, por ejemplo, que son más horas, entonces, básicamente, son temas, que si se pueden conversar, con la jefatura, por supuesto, como todo acto administrativo. Ok, perfecto, déjeme ver por acá, el número telefónico, de la unión médica, para las personas, que lo han pedido, si usted tiene alguna consulta, usted es afiliada, afiliado, o desea afiliarse, a la unión médica, para todos los médicos, del país, este es el número telefónico, 22 90 54 90, si tiene alguna duda, alguna consulta, llame con toda confianza, que hay una gran cantidad, de abogados especialistas, en temas laborales, en relación con, el campo de la salud, en la unión médica, se le está esperando, para que usted haga su consulta, 22 90 54 90, este es el número telefónico, de la unión médica nacional, licenciado, el tiempo nos ganó, yo le agradezco muchísimo, realmente, ha sido un programa, muy jugoso, realmente, muy claro, usted en la exposición, y así se lo reconocen, los oyentes, máster Diego Arturo Pacheco Solano, del departamento legal, de la unión médica nacional, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Edgar, por el espacio, y a todos los oyentes, que estuvieron sintonizados, un placer. Gracias, y a ustedes, amigos y amigas, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, martes de la próxima semana, siempre aquí, en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, de 7 y 20, a 8 y 20 de la mañana, regresa, la voz médica, el programa oficial, de la unión médica nacional, nos vamos amigos, gracias. Los accidentes ocurren en cualquier momento, afilia de emergencias médicas al 22 90 4444, y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos, conversemos, emergencias médicas, un médico atlado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7 y 20 de la mañana, el programa, la voz médica, unión médica nacional, somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica.